No puede ganar el gol. Uruguay parece que está liderando por Argentina. Está llegando muy cerca de los últimos metros y va a ser una rata muy cerca de Cuba y México. Un aplauso grande, grande. Sí, bueno, fue una alegría tremenda. Primero me quedé un montón de rato porque al principio todavía no estaba seguro si habíamos ganado. Y después cuando me cayó la ficha me puse a llorar y me dio una emoción tremenda. Hace un montón de años que no lloraba. Y es una sensación increíble, o sea, llorar por felicidad. Y nada, contento, sin más. Ahora a disfrutarlo. Medalla de oro y campeones panamericanos Uruguay. Bruno Centrero. Sin duda nos va a quedar para la historia primero que más que nada y para uno también, para el recuerdo. Nada, muy contento, muy agradecido con todo el mundo por el apoyo que nos brindaron. Y contento también con el proceso que se vino haciendo desde el 2015, que estamos a 2019 y recién está dando sus frutos. Y de años al baño. No es todo de un momento para el otro, hay que esperar, pero todo sacrificio tiene recompensa. Sabíamos que ellos iban a hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo más de lo normal para poder alcanzarnos. Entonces la reata consistía en que ellos desgastaran para poder alcanzarnos y nosotros que nos quedara un último esfuerzo para poder levantar al final y alcanzar, pasar primero la meta. No, estábamos todos de acuerdo, agradecer un montón, que es la gente que siempre suma, eso suma un montón, ese granito de arena de toda la gente apoyando, preguntando cómo nos va. Es tremendo. Así que mandarle un saludo enorme y dedicar este triunfo a todos los que están todos los días también. Sabíamos que la regata era muy difícil, sabíamos que teníamos que venir ahí, salir fuerte, buscar hacer unos buenos mil metros, pero lo más económico posible, porque la regata se iba a definir acá en los últimos 500 metros. Teníamos pensado que México, por venir de la altura, podía tener una buena reacción en los últimos metros. Sabíamos que Cuba tenía gente muy fuerte, o sea, gente mucho más fuerte que nosotros definitivamente, pero nosotros con la técnica que teníamos podíamos luchar con la Argentina, que era a priori el candidato a ganar la medalla de oro. Así que bueno, las cosas se dieron, se dieron y en el final era muy difícil soportar el empuje de Argentina, pero yo creo que si llegábamos ahí el ímpetu y la garra que había arriba del bote podía ser milagro. Y realmente la cohesión de equipo fue fundamental para superar a Argentina. Yo creo que si no hubiéramos tenido un buen trabajo de equipo técnico, no hubiéramos podido superar a Argentina. La técnica fue mucho más importante que potencialmente nosotros no somos el bote más débil aquí. Vos podés ver los tamaños de la gente con que hemos competido, pero hemos tratado de conjuntarnos y hacer la técnica lo mejor posible para poder trasladar realmente lo que tenemos, la capacidad física que tenemos, realmente poderla trasladar a cada remada.